Me preguntaron a mí Y soy feliz con ella Me respondí que peleamos Mas muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermezo Mas si me falta ella Este mundo sin ella No tiene sentido Ahí le va comadre Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermezo Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música 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 Música